Si no te gusta el pan, es porque nunca lo comiste así. Bien, amigos, aquí tengo un huevo, 10 gramos de levadura, 100 gramos de aceite. Y ahora con el batidor voy a mezclar muy bien, hasta que espese. Ya va cambiando la textura. Amigos, esta receta es muy sabrosa y te aseguro que te vas a enamorar de ella. Mira, miren, ahora que ya mezclé muy bien el huevo y la levadura, voy a agregar 3 patatas ralladas. La patata está cruda, 200 gramos de leche. Aquí también tengo 200 gramos de queso rallado. Agregamos aquí hierbas frescas al gusto. Y le voy a agregar una pizca de sal. El queso ya tiene sal, así que no es necesario agregar mucha sal. Miren, esta receta queda muy buena. Deliciosa, ¿sí? Aquí tengo 600 gramos de harina de trigo. Usamos un poco, agregaremos una parte. No la voy a usar toda. Voy a mezclar esta harina de trigo con los ingredientes de aquí. Bien mezcladito. Bien, amigos, un tip. La patata hay que rallarla cuando la vayamos a utilizar, porque la patata cambia de color. Entonces es bueno usarla de inmediato, ¿sí? Ahora que está bien mezclado, voy a traer el resto de la harina. Y ahora no voy a usar la espátula. Voy a usar las manos y haré así. Para facilitar la tarea, haré esto. Bien, amigos, así quedó la masa. Y ahora la voy a cubrir con papel film. Abriré esto para cubrir esto muy bien. Bien, amigos, dejaré esto fermentar por 30 minutos. Bien, ya pasaron 30 minutos. La masa descansó. Voy a quitar este plástico. Y ahora tomo la masa y la pondré en el molde. La arreglaré un poco para que quede en un formato bien bonito. Y voy a cubrir esta masa nuevamente con un paño. Y la dejaré descansar 30 minutos. Bien, amigos, esto está listo. Voy a quitar el paño. Miren cómo quedó la masa, ¿ven? Ahora aquí vamos a hacer esto con la mano. Metemos los dedos para que quede un hueco. Ahora que tengo los espacios en la masa, miren, vamos a colocar aquí el queso. Lo ponemos así hasta el final aquí. De este modo lo acomodamos. Bien, amigos, voy a abrir aquí también, ¿ven? Y vamos a poner queso del mismo modo que hicimos, ¿sí? Lo ponemos así. Y ahora aquí el resto lo ponemos así. Ahora que ya tiene queso, vamos a pincelar la masa en los espacios con yema de huevo para darle color. Ahora vamos a llevar al horno a 200 grados por 30 minutos. Bien, amigos, está lista la receta nuestro pan, amigos. Ahora voy a cortarlo. Miren, amigos, voy a sacar un pedazo. Miren eso, amigos.